¿Qué es SAPUI 5? ¿Alguna vez ha usado una aplicación en su smartphone que fuera extremadamente fácil de usar? ¿Una aplicación simple y visualmente atractiva? La experiencia de usuario y user experience de una aplicación es más que su aspecto, es como realmente funciona. Las aplicaciones más encantadoras y atractivas incorporan una lógica bien pensada, front-end y back-end. Además, estas aplicaciones mantienen estas dos capas separadas. SAP se ha dado cuenta de que la interfaz de usuario y user experience es más sucesible a cambios hoy que nunca. Las necesidades y demandas cambiantes del usuario pueden cambiar fácilmente la composición y el diseño de una aplicación. Con esto en mente, el back-end empezó a desarrollarse y mantenerse por separado de la interfaz de usuario, existiendo una clara división entre las dos capas. Además de esta división, los elementos individuales de la interfaz de usuario de una aplicación también pueden y deben desarrollarse por separado. Basado en esta teoría, SAP introdujo un kit de herramientas de desarrollo llamado SAPUI5 basado en HTML5, Javascript y CSS. Las aplicaciones creadas con SAPUI5 responden en todos los navegadores y dispositivos. Se ejecutan en teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras de escritorio. Los controles de la interfaz de usuario se adaptan automáticamente a las capacidades de cada dispositivo. Y para hacer esto, SAPUI5 proporciona conceptos de desarrollo robustos para crear aplicaciones empresariales basadas en navegador como nivel o capa del consumidor. Y en pocas palabras, UI5 es una tecnología de interfaz de usuario de cliente basada en Javascript, CSS y HTML. Veamos por separado cada lenguaje del SAPUI5. HTML5 es el lenguaje demarcado formado por etiquetas que se utiliza para maquetar las aplicaciones SAPUI5. Cuando hablamos del UI5, el HTML es el lenguaje menos usado ya que el mantenimiento y la programación de los elementos complejos se vuelve tediosa. De toda la complejidad que ofrece el HTML se utiliza mayormente el componente div. Con el esquema XML de SAP tendremos generados prácticamente todos los elementos de la interfaz de usuario que el HTML puede aportar. Por lo que el HTML no tiene un peso importante ya que los controles XML facilitan la programación de las aplicaciones UI5 para crear los elementos de la interfaz de usuario. Conocido como hoja de estilo, el CSS es el lenguaje que permite dotar de presentación y estilo la aplicación SAPUI5. Se pueden especificar las características de los tamaños, colores, posiciones, fondos, entre otras más características disponibles. A través del lenguaje JavaScript seremos capaces de generar la lógica y la creación dinámica de los elementos de las aplicaciones web. Y como características principales mencionamos las siguientes. No es tipado, es decir, al declarar una variable, entendiendo variable como espacio de memoria donde podemos almacenar un dato, no es necesario especificar qué tipo de dato va a contener. Segundo, es independiente de la plataforma y navegador. Dado que JavaScript es un lenguaje interpretado por el navegador, su ejecución será la misma en cualquier navegador sobre cualquier sistema operativo. Si ejecutamos el código JavaScript en un navegador Chrome, sobre Windows o sobre Mac, Android, iOS o cualquier otro navegador, su interpretación y resultado será el mismo. Tercero, orientado a objetos y eventos. Este mismo lenguaje tiene la capacidad de trabajar con objetos. Un objeto es un elemento formado por propiedades, otros objetos o funciones que se pueden aplicar sobre sí mismo o que afectan a otros objetos. Al trabajar con objetos, la programación se acerca más a la realidad donde los usuarios interactúan a través de los eventos con los objetos JavaScript. Por último, no necesita compilación, no se necesita ningún software que compile o encapsule el código JavaScript. Es tan sencillo como escribir dicho código en un blog de notas y ejecutarlo en un navegador. Claramente no es la forma más adecuada de hacerlo, ya que contamos con entornos de desarrollo que nos ayudan a programar en JavaScript. El XML, denominado demarcado extensible, está diseñado para almacenar y transportar datos y como principal objetivo es que tanto los humanos como las máquinas puedan entenderlo. Por tanto, este lenguaje nos permitirá maquetar las aplicaciones SAPUI5. Maquetar es la acción de construir los contenedores y campos, es decir, los elementos de la interfaz de usuario, viendo de esta forma cómo quedaría la aplicación sin tener la funcionalidad o la lógica implementada. El XML se unirá a la lógica JavaScript para completar la funcionalidad y dar vida a la aplicación. El XML interpreta un esquema de etiquetas personalizadas y el esquema que se utilizará está diseñada por el fabricante SAP de modo que tiene la función de interpretar el esquema para su conversión y renderización en elementos de la interfaz de usuario transformados en HTML para que los navegadores lo puedan interpretar. Desde la perspectiva SAPUI5, el XML está formado por controles, que son todos aquellos elementos que interpretan un objeto que a su vez está formado por propiedades y agregaciones. Tenemos propiedades que son las características configurables de un control XML. Dependiendo del control utilizado, se podrá poner un valor u otro a la propiedad que modificará el comportamiento, incluso para identificarlo posteriormente y aplicar cambios dinámicos. Como posición en el XML, se escriben dentro de la etiqueta de apertura del componente y en la imagen que visualizamos como propiedades del control panel tenemos header, text, class o el ancho con el width. Las agregaciones son otras propiedades especiales que pueden contener uno o varios componentes XML. Se utiliza para crear componentes anidados, por ejemplo, a un componente de tipo tabla. Se puede añadir a través de las agregaciones un componente de tipo columna como hijo, que a su vez podrá tener otro componente de tipo hijo como puede ser el componente label o la etiqueta. Por último, JSON es una anotación o síntaxis para almacenar o intercambiar datos. Su estructura es la siguiente, clave valor. La clave es el nombre del campo y el valor del contenido. Dicho contenido puede ser cualquiera desde un string, un booleán, una estructura o un array. Estructura, elemento formado por campos, clave valor, separados por comas que se representan con las llaves. Y colección o arrays, elemento formado por estructuras separados por comas que se representan con los corchetes. Resumiendo, esto es el kit de desarrollo SAPUI5 formado por HTML, JavaScript y CSS. ECHOOSE ECHOOSE ¡CHOOSE Gracias.